Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, sé que no he estado subiendo videos y ha sido más por rojera, la verdad, ya estuve todo un mes subiendo videos diario, diario, diario y no sé, quise darme estos días de vacaciones, por lo cual, pero aún así, vengo a tener este capítulo largo no un capítulo de una hora y algo, simplemente un capítulo así de largo, como solía ser en el inicio aunque no va a ser de dos horas, obviamente, no pienso hacer videos de dos horas porque es mucho castigo para mí, pero igual, espero que ahora les guste sé que también he subido este video anteayer, pero medio flojera pero bueno, discúlpenme a todos, por favor, y espero que les dejo esta historia apóyenla, apóyenla mucho, por favor, dejen su like, vean el video, compartan, por favor que solamente con que vean el video, a mí me están apoyando demasiado y bueno, con eso he dicho, me callo y les dejo el video bye bye El guardián del apocalipsis Capítulo 7 Batalla en la mansión Gremori y la caída de una facción La paz es algo que muchos ambicionan La paz es por lo que muchos pelean La paz es la que se obtiene después de haber vivido por una experiencia demasiado traumática para la persona Esa es la paz que había obtenido el dios del infierno del Olimpo ya que él había vivido en carne propia la invasión del rey demonio original después de que él y sus hermanos encerraron a su padre Cronos en el Tártaro Él creyó que la guerra contra su propio padre fue dura pero la invasión que sufrió por parte de Amón y sus capitanes para obtener su casco de la oscuridad vivió la verdadera agonía para poder detenerlo con la ayuda de su tesoro Esa es una de las razones del por qué odia a sus hermanos y es que él al solicitar la ayuda de ellos no contestaron a su auxilio ya que apenas estaban formando su propio reino Después de enterarse del encierro del rey demonio por parte del dios bíblico y con la ayuda de Metatron Hades sabía que tarde o temprano él y sus capitanes regresarían ya que la ambición que éste tiene es demasiado grande para rendirse Por eso empezó a diseñar una dimensión como el Tártaro por si éste llegase a escapar del sello del dios bíblico Dimensión que hasta el día de hoy tiene bajo su poder Mansión Gremori Vemos a los siete pecados capitales que comenzaban a moverse de la posición de donde estaban mientras que del otro lado vemos a Issei, Metatron, Sir Cechs, Azazel, Mishael, Odín y Bally que se preparaban para pelear Muy bien hay que comenzar con esto Grito Issei que fue corriendo con los demás para chocar contra los pecados Por otro lado a Juga y Shiva habían colocado una barrera de protección para sus aliados que estaban detrás de ellos Seraphaya preparaba una dimensión de bolsillo a petición de Ajuca y la activara cuando la colisión entre los que se van a enfrentar Por otro lado los líderes de la facción de X de Suprema aún seguían en shock por la revelación que habían hecho los pecados capitales y más al enterarse que ellos fueron utilizados y declarándolos como escoria vivía al traicionar al castaño Mientras que las ex chicas de Issei, el sobreviviente de proyecto de la iglesia y los antiguos miembros del clan Sitri estaba llorando por darle la espalda al amor de su vida y amigo Más las chicas porque ya se habían entregado a otros que resultaron ser solo sombras para obtener el poder de ellas En cambio las actuales chicas del castaño y sus aliados se miraban preocupadas por el chico pero sabían que él no se daría por vencido De repente en medio de la sala se escuchó un estruendo pues dicho choque ya se había dado entre los contrincantes Ahora será fallo Grito a Juca para que lanzara dicha dimensión entre los peleadores y así salvaguardar la vida de la facción X de X de trasladando a los demás al interior de esta Infierno del Olimpo Mientras el dios que custodia estas tierras comenzaba sus actividades diarias al guiar las almas que llegaban a su territorio sintió una energía que hizo que caería de espalda de terror Esos malditos han regresado y al parecer está en el inframundo pensó el dios calabérico mientras regresaba a su palacio es hora de intervenir Dimensión de bolsillo Vemos a las personas que salen volando en dirección contraria por el choque provocado entre los poderes de todos Como pelearemos Sir Zetsonisan Metatron Sama pregunto Issei al ver que ambos estaban pensativos mientras observaban con detalle a sus enemigos de frente ¿Qué dice Metatron Dono? Lo más conveniente es que usted vaya contra Caín ¿Verdad? comentó el Mau En efecto eso sería lo mejor respondió el arcángel mientras preparaba su espada a la pelea En eso voltea a ver a los demás Ustedes elijan a su contrincante Solo déjenme Solo dejen que me encargue de Caín Muy bien yo me iré por mi antigua hermana dijo Mishael mientras invocaba uno de los fragmentos de Excalibur Ese maldito quiso mi puesto en Grigori Yo me encargo del cuervo traidor comentó a Zazel alzando su guante y activando el poder Vitra Aún estoy débil pero te ayudaré en lo que necesites a Zazel mocoso comentó Vitra con una voz que se notaba muy cansada por el trato que recibió de su antiguo portador Entonces yo iré por el gato sarnoso de ahí dijo Valí señalando al pecado de la gula mientras comenzaba a activar su Sacretgear Déjenme al intento de Asgardiano que quiere ser ese maldito hablo el padre de todo que sacaba una lanza mientras miraba con odio al Goblin con odio Yo iré por el traidor del inframundo hablo el Mahou pelirrojo mientras emanaba su poder de la destrucción Eso significa dijo Issei mientras observaba con odio a su ex amigo que me toca el maldito que quería robarme a las chicas que más amo y humillo a mi hermosa princesa del agua Vamos Triniti comentó el castaño mientras que la espada que tenía en la mano emanaba una energía monstruosa Claro chico yo estoy contigo enseñémosle a ese maldito por querer quitarte a tus hembras le respondió el dragón con determinación Mansión Gremori Mientras Issei y los líderes se preparaban para pelear el interior de la dimensión de bolsillo era transmitido hacia la mansión Los aliados de Issei que aún seguían dentro de la barrera observaban y escuchaban lo que pasaba en el interior de la esta En eso las chicas que acompañaron a Issei a la reunión se sonrojaron y miraron con ojos de amor al chico cuando este dijo que las defendería y masouna por el lindo apodo que le puso esto sacó de onda a su hermana que la vio con una mirada de shock por como la llamo Issei Sotan acaso tu hablo Serafaya con miedo a la respuesta que pudiera recibir Así es One Sama yo, Tsubaki y Yura somos las novias de Isekum dijo con su cara toda roja Espera acaso él volvió a hablar la mahou cuando recibió la afirmación de su Sotan Si, le dije que para poder ser oficialmente novios debía vencerme en ajedrez y él a la primera me venció durante nuestra primera cita todo esto fue registrado y mostrado a nuestros padres que aceptaron con alegría dijo con felicidad y sonrojo esto provocó que el alma de la mahou saliera de su cuerpo y se desmayara de la noticia Sotan, Sotan, Issei Kun se llevó a mi Sotan comenzó a divagar por la impresión de la noticia todo esto fue escuchado por todos en la sala a lo cual las ex chicas del castaño les llegó un dolor en el corazón al saber que otras ya ocuparon su lugar dimensión de bolsillo muy bien comencemos con esta fiesta gritó Abdón con locura mientras sus compañeros volaban en dirección de sus enemigos listo muchachos vamos a pelear gritó el mahou pelirrojo mientras volaban a gran velocidad salieron volando a toda velocidad ambas partes en eso Metatron comenzó a pelear con Caín mientras sus espadas impactaban no dejaban hueco alguno que se pudiera aprovechar entre ambos solo se veía como los dos tenían un gran dominio con la espada en el espacio donde estaban los dos se escuchaba el gran impacto de metales provocado por las espadas de ambos mientras Valilla con su armadura puesta comenzó una pelea de cuerpo a cuerpo contra Eliseo que había obtenido el poder del Senjutsu Valilla al tener de compañera de entrenamiento a Kuroka sabía perfectamente como pelear contra usuarios de dicho poder comenzó con una serie de golpes en puntos claves donde la energía circula a través del cuerpo del usuario para poder bloquear el control de esta pero este lograba esquivar los golpes no te será tan fácil en detenerme mocoso dijo el gato que impactó en el casco del chico y lo mandó a volar ten cuidado Valilla recuerda que ella ha tenido mayor experiencia en los combates comentó albión a su compañero con preocupación no te preocupes tengo esto controlado contestó el albino mientras salió volando para golpear al pecado en la cara con fuerza pero antes de que este saliera volando del lugar lo tomó del brazo derecho y presionó puntos claves que Kuroka le había enseñado después le dio una patada y lo mandó a volar ya verás maldito dijo el pecado que quiso invocar energías en en sus manos pero solo se reunía en su mano izquierdo pero como que hiciste grito con furia el gato solo fue una pequeña ventaja a mi favor continuamos dijo el albino mientras sus alas comenzaron a brillar y reducir la fuerza de su contrincante y seguía su combate de cuerpo a cuerpo en otro combate vemos al Sircex rodeado del poder de la destrucción mientras impactaba con el pecado obeso que a pesar de no tener grandes reflejos los golpes que le llegaba a conectar al pelirrojo le dejaban una herida severa debo de terminar rápido con este combate o si no me veré en serios aprietos pensó el mao que conforme seguía impactando golpes al cuerpo de su ex compañero comenzó a sentirse más cansado por tu expresión en la cara veo que dedujiste mi habilidad y es que mientras más tengas contacto físico conmigo tu energía se irá más rápido dijo Demian que a pesar de haber recibido los golpes él estaba como si nada ya veo con ese eso entonces dijo el mao mientras sacó de sus bolsillos dos armas de fuego que estas en lugar de tener balas ordinarias sus proyectiles eran bolas concentradas con el poder de la casa va él tendré que usar uno de mi as comenzó a disparar al cuerpo del pecado y este comenzó a sentir dolor eres un maldito dijo enojado y comenzó a moverse para esquivar los disparos y lanzar su energía para combatir contra el pelirrojo Azazel junto con Victra comenzaron a pelear contra su ex compañero en su mano derecha sostenía una lanza sacra y en su mano izquierda tenía activo el absorber line comenzó a pelar de igual a igual con aquel que quiso quitarle el poder de Grigori y que fuera una de las causas de la separación de dicha facción vamos a Zavaka divírteme más le dijo Abdon mientras luchaba de igual forma que Azazel en cuanto se refiere al control de la lanza solo que esta era de energía oscura Vitra en el momento que te diga detendrás a ese maldito con tus lenguas le dijo el cuervo a su compañero de pelea entendido mocoso respondió el dragón oscuro comenzó la pelea entre ambos donde se acaban a relucir sus técnicas de combate con lanza pero conforme pasaba la pelea Azazel comenzó a ganar en la pelea dejando exhausto a su contrincante ahora Vitra dijo a Azazel que activó las lenguas de Vitra y comenzó a drenar la energía de Abdon infeliz respondió cansado el pecado que iba perdiendo fuerzas Odín y el antiguo dios Zeus se encontraban en una pelea con lanzas asgardianas que simplemente no dejaba que alguno tuviera descanso era golpe y defensa seguidos lo que provocara que ambos tuviera severas lecciones en su trajes de batalla tenía tiempo que no me divertía dijo el padre de todo un poco cansado por la lucha que tenía muy bien vejete sigamos con nuestro combate en cambio Mishael tenía un semblante serio mientras peleaba contra su antigua hermana ambos portaban espadas sagradas para el combate e igual que Metatron y Cain no daban descanso alguno tiempo para poder pensar en una alternativa para ganar alguna ventaja en el combate como es posible que nos hayas traicionado dijo el líder del cielo mientras chocaba la Excalibur contra una de las espadas de Raven jajaja pues fácil yo solo buscaba el poder para eliminarte y gobernar el cielo pero a diferencia de los demás que murieron yo Daniel y Sagi fusionamos nuestras almas con la de los pecados contesto la ex arcángel entonces ¿quieres decir que? pregunto con intriga Mishael así es los líderes que ustedes conocían están muertos desde antes que iniciáramos la pelea contra la brigada del caos y solo nosotros tres fusionamos la energía del pecado con la nuestra para volvernos más poderosos contesto la chica sin remordimiento alguno todo esto fue escuchado tanto dentro como fuera de la dimensión de bolsillo todos no daban crédito a lo que escucharon sus oídos como es posible que seres tan poderosos como Zeus Ra el mao Asmodeus y el líder del consejo demoníaco estuvieran muertos desde hace tiempo y más que habían usurpado su puesto sin que los demás lo notaran en cuanto a Issei no creía lo que escuchó su amigo fusionó su energía con un pecado solo para obtener mayor poder ambos seguían luchando con sus armas es cierto Sagi lo que dijo esa puta que pelea con Mishael Sancomento el castaño al cual se le notaba una mirada de odio contra su rival jajajaja claro que sí yo acepté el fusionarme con la envidia para poder quitarte lo que más amas en esta vida yo siempre odié que tuvieras lo que yo deseaba al trío de la iglesia el amor de mi presidenta la fama y la gloria por ser el Sekir Yutei pero hoy termina con tu muerte solo te diré que disfrute envolver a Shenobia en mi puta personal mientras tú seguías en coma es una lástima que Asia Chan e Irina Chan no cayeran en el hechizo de encanto pero después a cada una de tus chicas mientras gritan tu nombre para que las salves les quitaré toda esperanza de vida y las convertiré jajajajajajaj será divertí dijo el chico con tanto veneno en sus palabras que no terminó de hablar porque Issei fue directamente contra él y le dio una combinación de golpes para después con su puño sacarle el aire y dándole una patada en la nuca para mandarlo al suelo eres un miserable dijo Nerón que salía del hoyo en el suelo solo te diré una cosa espero que hayas disfrutado de haber sin cerebro porque ahora morirás por lo que acabaste decir dijo el castaño que empezó a emanar un poder extraño pero que era demasiado poderoso y se sentía abrumador alzó su brazo derecho y el guante que tenía comenzó a brillar con intensidad estás listo Triniti le dijo Issei a su compañero claro que sí chico gritó el dragón desde el interior balance breaker aniquilación creator escale mile de repente un brillo oscuro con morado cubrió al castaño para después revelar una armadura similar a la que tenía con draig pero de color negro con morado chico este es nuestro balance breaker no durará mucho porque es la primera vez tendrás a lo mucho 10 minutos con él le dijo el dragón en privado para que su enemigo no escuchara esta información 10 minutos serán suficientes contesto el chico de repente continuaron con la pelea y se llinerón el pecado comenzó a emanar rayos sacros de su mano y lanzarlos contra el castaño de manera torpe conforme seguía lanzado dicho poder iban gastando más su energía y este se iba agotando vaya tendrás el poder de la perra del rayo pero no su habilidad para ocuparlo dijo con burla y se no te creas superior porque no lo eres verás como te mataré y tus padres también respondió el pecado un poco cansado sabes quería disfrutar esta batalla contigo pero dijo el castaño mientras desaparecía la espada que había creado y en su mano comenzó a aparecer una escopeta de doble cañón semi automática eres un peligro para mi familia y debo de eliminarte antes de que algo malo pase a mi familia en eso salió volando en dirección de nerón mientras esquivaba los rayos que este le mandaba ya estando cerca de él comenzó a dispararle nerón se escondía detrás de la réplica de durandal pero los impactos de las balas comenzaron a agrietar la espada hasta que crash solo se observó como la espada se rompía en mil pedazos dejando atónito a nerón por lo que sucedió después sintió un dolor en su pierna derecha este volteó a ver dónde debía estar su pierna y su sorpresa fue ver que esta ya no estaba y en su lugar solo había una mancha de sangre y tejido colgando mi maldita pierna grito de dolor el pecado por perder de esa manera una de sus extremidades esto aún no acaba dijo isei que guardó su escopeta y fue directo a nerón comenzó a golpear el estómago de este después y su cabeza ya estando aturdido isei sacó de nuevo su espada y con una gran velocidad procedió a cortar los brazos del chico ah maldito dijo nerón que empezó a sentir miedo cómo es posible que me pase esto se supone que yo obtuve la energía de esas malditas perras y volverme aún más poderoso cómo es posible que me esté ganando dijo con odio en sus palabras por lo que estaba pasando la diferencia entre nosotros es que yo peleo por proteger a mis seres queridos mientras que tú le dijo el castaño mientras le daba una patada en el estómago y un golpe martillo que lo mando al suelo solo buscabas el poder terminó diciendo mientras sostenía su espada en la mano espera espera un momento por favor por favor no me mates yo era tu mejor amigo perdóname por quitarte a xenobia pero no me mates dijo con suplica el pecado mientras se arrastraba con su torso por el resultado de la pelea tú ya lo dijiste eras mi amigo pero querer quitarme lo mío nosotros los dragones nunca perdonamos dijo isei y lo último se escuchó una combinación entre las voces de ambos en eso alza su espada para darle el golpe final al pecado no oíse grito con miedo hasta que la espada del castaño atravesó su corazón dándole fin a la vida de saji esto se está saliendo de control pensó caín mientras invocaba un círculo mágico en su oído sans mi vice capitán me escuchas dijo el pecado del aire mientras hablaba con otra persona que estaba fuera de la dimensión de bolsillo territorio del olimpo facción de x de suprema vemos a una sombra sentada en lo más alto del olimpo mientras observa a los dioses menores que pertenecían a la facción suprema que esperaban a su líder y seguir con las festividades. En eso la luz de la luna le da directamente para revelar su forma y en su oído se formaba un círculo de comunicación. Si capitán, lo escucho fuerte y claro dijo el chico albino. Perfecto comienza en activar los sellos en nuestros esclavos del Olimpo y drenales la energía, después me envías poca de ella por el círculo de transferencia y reúnete con los demás vicecapitanes dijo Caín dentro de la dimensión de bolsillo. Enterado respondió el chico y comenzó a volar cerca de los dioses menores. En el Olimpo los dioses que servían a la facción suprema se les notaba un tatuaje en el hombro derecho que significa lealtad hacia ellos. De repente un dios menor miró hacia arriba y notó la silueta del chico. Dime quién eres y qué haces aquí dijo Teseo mientras detrás de ellos estaban los hijos de Zeus a excepción de Atena ya que ella junto a Poseidón y Apolo apoyaban al castaño por lo cual fueron expulsado del Olimpo. Solo vengo por su poder, mi capitán lo necesita dijo sin inmutarse, activo la maldición del tatuaje que los dioses menores dejándolos aturdidos, después a una gran velocidad fue con cada uno de ellos quitándole su poder para después matarlos en el acto. Así desapareciendo a la facción olímpica casi por completo yéndose del lugar con varias esferas de energía en la mano. Afrodita que estaba encarcelada en la torre Zeus por no querer seguir sus órdenes contacto con Ares. Mansión Gremory. Los líderes de la facción suprema apenas iban saliendo del shock y comprendieron que solo fueron usados, en eso en la oreja de Ares aparece un círculo mágico de comunicación. Dime Afrodita qué quieres dijo Ares enojado. Señor debo notificarle algo que pasó y deben saberlo todos los líderes de la facción suprema incluyendo a Zeus Sama dijo con horror por el acto que acababa de presenciar. En eso Ares invocó un holograma para que sus aliados vieran el mensaje. Listo dime qué paso dijo el dios de la guerra. Verá señor llegó un ser albino al Olimpo, ataco a los dioses menores de nuestra facción y los mato a todos, señor el Olimpo ha caído dijo aterrada y con lágrimas. Todos en la sala estaban presente. ¿Cómo es posible que la facción de seres tan poderosos como los griegos cayera tan fácil y por un solo hombre? Pero ¿cómo fue posible? Si nuestros mejores guerreros estaban en el lugar dijo con furia por lo sucedido. No lo sé señor solo vi como las marcas de la facción suprema se activaron y dejaron aturdidos a todo el mundo explicó la diosa mientras lloraba. Este es el fin de la facción olímpica, nuestro líder nos traicionó y nuestros guerreros han muerto dijo con horror el dios de la guerra. Del otro lado de la sala dentro de la barrera de Ahuka y Shiva estaban los aliados de la facción XD que no creían lo que acabaron de escuchar. De repente en el lugar del Mahou Lucifer un holograma de comunicación se formó. Sircex mocoso me escuchas, soy yo Hades dijo el dios calabérico con una voz que se notaba preocupada. Perdonades don no contesto a Ahuka pero en estos momentos Sircex está luchando contra unos bastardos llamados los siete pecados capitales. Así que esos malditos han regresado dijo con miedo el dios Ahuka mocoso, prepara un círculo de transportación iré con ustedes, esos malditos deben de ser detenidos. ¿Acaso la existencia de los pecados es mayor a las ambiciones de cada facción para que el dios del infierno griego desee ayudar? Esto fue lo que se cuestionaba la facción XDXD. Continuará. Capítulo 8. La llegada a Hades y una amarga victoria. Cambio de escenario o lapso de tiempo debemos hacerlo así ser aprisionado por una sacred gear hablando al exterior. Piensas lo mismo verdad ser aprisionado por una sacred gear hablando con su compañero. La amistad para muchos es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. La cual se forja con tiempo, aventuras, experiencias y sobre todo con honestidad. Que termina en hermandad si la relación es muy estrecha. Pero esta puede romperse si entre ellos existen celos, rencores y sobre todo envidia por parte de uno de los miembros. Al principio ese sentimiento maligno se apodero de ellos por circunstancias diferentes pero con una misma meta, la envidia que le tenían por lo que uno tiene. Pero como toda relación que es mala debe de darse un fin como la separación y distanciamiento entre los individuos o en el peor de los casos este llega a reclamar la vida de una persona. Dimensión de bolsillo. La batalla entre los pecados capitales y la facción XDXD continuaba, excepto una. En una parte del campo de batalla se podía ver dos figuras que habían culminado su pelea, donde uno de ellos se encontraba tirado en el suelo con una espada que le atravesaba el corazón, mientras que la otra silueta tenía en sus manos el mango de la espada que había reclamado la vida del primero. Esos eran Issei y Sagi donde el castaño que traía puesto su armadura había vencido al que una vez fue su amigo. De repente una sombra salía del cuerpo de Sagi en forma de bruma mientras que este recuperaba su aspecto original. Issei, crea un orbe esférico que pueda contener el alma del pecado que acabas de eliminar, como el que te mostré en la visión, le dijo Trimiti a su compañero. En eso con el poder de su nueva sacred gear comenzó a crear dispositivo y apareció en la mano de este. En eso lo activó y capturó la bruma oscura que salió del cuerpo de su enemigo. Ioioiodou, eres T, T, tu verde de dadablo Sagi que agonizaba ya que iba perdiendo la vida poco a poco. Si Sagi, soy yo respondió de manera seria. Cu que bueno que es es. Estas bien dijo con una sonrisa mientras seguía agonizando. Ya no digas nada más le dijo mientras se alejaba del lugar. Soso solo un favor, cuicuida, de, caí, no termino de hablar porque ya había muerto. Issei alcanzó a escuchar lo último que dijo mientras volaba para dar respaldo a los demás. No tienes por qué decirlo, ella es una de las mujeres que amo pensó este, aunque no lo demostraba en el fondo el dolió terminar con la vida de su amigo pero él sabía que si no lo detenía sería un peligro para el mundo. Pero mientras todo esto pasaba en la dimensión del bolsillo algo más sucedía en la mansión Gremory. Sala principal de la mansión Gremory en medio de la sala aún se encontraban ambas partas de las facciones actuales, pero de repente enfrente de la entrada de la dimensión de bolsillo apareció el vice capitán de la ira con varias esferas de energía en su mano. Esto sorprendió a los presentes porque no habían sentido la energía de este sino hasta que llegó a la sala, en eso envió una de las esferas al interior de la dimensión. Listo señor ya la envíe dijo el albino que tenía un sello de comunicación para después desaparecerlo y voltear a ver a los presentes. Buenas noches caballeros, me presento soy Sans y hoy vengo con ustedes a terminar con su vida dijo el albino que comenzó a transformarse en un ser calabérico. Espera un momento dijo Ares cuando vio al recién llegado, para después comenzar un aura temible que alertó a la facción XDXD. Tú eres el maldito que terminó con la vida de mis compañeros en la facción olímpica, eres ese monstruo del cual habló Afrodita. Gritó con una furia y se lanzó directo al recién llegado muere maldito oro. Cuando gritó eso todos los pertenecientes a la facción suprema se escondieron de la vista del monstruo que llegó, para evitar el mismo destino que la facción olímpica tuvo hace unos momentos. El ser sin voltear solo estiró su brazo y su mano comenzó a brillar de una luz oscura. Abajo dijo el monstruo y de repente la marca de lealtad de la facción suprema que tenía en la mano el dios griego brillo, haciendo que este cayera al piso y sintiera un gran peso sobre el que no le permitía levantarse. Sabes comenzó a hablar mientras se acercaba al dios, eres una persona débil pero tu energía será más que suficiente para pelear contra ellos señalando a la facción contraria. En eso Ares comenzó a ser rodeado por una bruma negra el cual le iba a succionar su energía mágica dejándolo en los huesos. En la mano de Sans se formó una esfera de color negro. En eso tomó dicha esfera y comenzó a tragársela, para después elevar su energía que fue abrumadora, poniendo a los demás posición de batalla. Vaya, fuiste útil al final de todo dijo riéndose mientras aplastaba el caneo de Ares, en eso volteó a ver a los demás que tal si empezamos dijo con una sonrisa siniestra. En eso detrás de los presentes apareció un sello de transportación donde salió, el dios del infierno olímpico sorprendiendo a toda la facción ex de XD creyendo que se uniría al soldado de los pecados. Así que, han regresado dijo el esqueleto mayor mientras sostenía en una mano izquierda un sello algo extraño, y en la mano derecha tenía su casco. Vaya pero si es el mocoso del infierno dijo el ser calabérico menor, que bien esta lucha valdrá la pena, sonrió aún más y caminaba en dirección del dios. Ajuka mocoso dijo a Hades mientras sus vieron al Mahou y le dio el sello sin que Sans lo notara, ya sabes que hacer termino de hablar para ponerse su casco y comenzar con la pelea. Flashback. Ajuka y Shiva estaban sorprendidos de que el dios del infierno quisiera ayudar en esta situación. Muy bien una vez que llegue te daré un sello para que el momento de activarlo cerca de la entrada de la dimensión de bolsillo esta se vuela una especie de tartaro, el mismo donde se llamó a mi padre dijo a Hades con un tono de voz serio. Disculpa Hades dono pero como sé que esto no es una trampa para deshacerte de los demás dijo Shiva con bastante inquietud. Porque yo he vivido en carne propia al caos que esos malditos pueden llegar a provocar respondió el ser calabérico. De acuerdo, pero ¿cuánto tiempo tienen los que se encuentran dentro de la dimensión para poder salir de esta? Pregunto el Mahou con preocupación por la vida de sus compañero. Cuando coloques el sello ellos tendrán dos minutos antes de que se active y se crea el tártaro contesto a Hades. Está bien lo esperamos aquí dijo Shiva pero en ese momento se dio la llegada de Sans. Fin del flashback. De repente el ambiente cambió dentro de la sala ya que Gabriel, Serafay y Peneume colocaron una barrera para que la pelea no saliera de esta. Bien mocoso comencemos con esto dijo Sans con voz siniestra, para después desaparecer de la vista de todos junto con Hades. Solo se escuchaban los golpes que ambos oponentes se daba entre ellos, golpes que solo podían ver los líderes mayores mientras que los demás no comprendían que pasaba en la batalla. De pronto a Huka creó un sello de comunicación para hablar con Sir Cechs, pero no le gustó lo que oía del otro lado. Dimensión de bolsillo. Antes de que empezara la pelea entre Hades y Sans, el segundo había arrojado una esfera de energía dentro de la dimensión de bolsillo. Enterado contesto Cain que aún combatía contra Metatron. Muy bien debemos de terminar con esta pelea dijo Metatron que cerró sus ojos mientras acumulaba su poder en la espada y darle fin a su pelea. Pero de pronto a Cain le llegó la esfera de energía, este la tomó y de un solo bocado se la comió. Metatron tenía listo su ataque y se lanzó directo contra el pecado, pero de repente sintió el ambiente pesado y es que el poder de Cain se elevó de manera exponencial. Eso dejó desconcertados a los demás por el poder mostrado, mientras que Issei y Triniti tenían un mal presentimiento. Muy bien mis hermanos, ya saben que hacer. Dijo el capitán de los pecados y ellos comprendieron la señal. En ese momento los pecados restantes elevaron sus manos y crearon una luz que cegó a los demás, volaron directamente sus contrincantes y los noquearon con un golpe en la nuca, excepto a Bali que traía puesta su armadura pero si lo mandó al piso como a los demás y se alejaron del lugar de combate. Malditos. Gritó Issei con molestia por lo que le había hecho tanto a sus compañeros como a su cuñado y salió volando tras ellos. Pero de la nada frente a él apareció Cain que hasta hace unos segundos se encontraba frente a Metatron y le dio un golpe en el estómago dejándolo sin aliento, pero Issei al ser tan testarudo en lugar de caer al piso se quedó suspendido en el aire pero con el dolor del golpe que recibió. Muchacho a dónde ibas, ustedes me entretendrán un rato dijo Cain son soberbia en su voz que se ponía en posición de combate, bloqueando el paso a donde iban sus compañeros. En eso los demás pecados volaron a la entrada de la dimensión de bolsillo y con su poder rompieron la barrera que ésta lo cubría, permitiendo así que ellos escaparan del lugar. Sala principal de la mansión Gremory seguía la pelea entre los seres calabéricos que estaban en medio de la sala a una gran velocidad, solo se veían destrozos por todas partes, pero si al momento en que se paraban para tomar un poco de aire se les veía una mirada de determinación en que ninguno cedería. De pronto frente a la entrada de la dimensión de bolsillo se sintió que varias energías se acercaban, al ver la pantalla notaron era demasiado tarde implementar el plan de Hades ya que los pecados ya habían roto el sello, todos se preparan para la mayor pelea en sus vidas. Hades y Sans detuvieron su pelea ya que frente a ellos salieron cinco adefesios que reconocieron fácilmente. Maldita sea, estos malnacidos han escapado, pensó enojado el dios del Olimpo pero notó que faltaba el más peligroso de los pecados, bueno aún no está perdido todo. Ya verán después esos estúpidos dijo Demian que se le veía lastimado por su batalla. En eso se percataron de las personas que estaban combatiendo y se les observaba una condición de cansancio. Así que tú eres el vicecapitán de Caín comentó Raven al ver al ser chico con aspecto de calavera y este contesto con un gesto afirmativo. De repente Hades miró donde estaba el pecado de la soberbia con mucho detalle hasta que lo delató la vestimenta olímpica que aún portaba. Zeus, ¿eres tú? Preguntó el dios al goblin que estaba frente a él. No, ese ser que llamas Zeus, está muerto dijo Hasson con un poco de gracia, él murió un día después de la primera reunión con la alianza cuando el muy estúpido creyó que el orbe que recibió como regalo del líder del consejo demoníaco le regaló como presente dijo sin preocupación alguna. Todos quedaron en shock al saber que el líder del Olimpo murió desde antes de la pelea contra Risevime Nagares. Región de Kudoxa, Suecia. En un hospital de la isla el pescador que estaba por empezar su trabajo comenzaba a despertar, pero con la diferencia de que sus ojos eran totalmente oscuros y le rodeaba un aura oscura pero ésta solo podía ser detectada si se estaba cerca de él. Al despertar notó que el lugar donde se ubicaba era extraño y con objetos que no reconocía, al irse levantando vio que en su brazo izquierdo estaba conectado por medio de tubos de un material nuevo para él a un espacio chico que soltaba un líquido, quitó de su brazo dicho objeto y se sentó al borde de la cama. Sin que nadie lo notara tomó su abrigo y salió de la habitación en dirección a una puerta grande por lo cual él llegó a la conclusión de que era la salida del recinto. Al retirarse del hospital vio que estaba en una colina alta, se dirigió al borde de la misma y observó la acuidad completa, él se asombró por cómo había cambiado todo pero lo más increíble es que al ver el cielo observó que estaba en el mundo que los dioses crearon. Este lugar es extraño pensó el pescador, trató de acumular energía en su mano pero no dio el resultado que espera, al parecer aún no tengo todo mi poder. Comenzó a caminar con dirección a la ciudad con sus manos entre los bolsillos de su ropa, pero se detuvo al sentir la nieve en su cara. Es hora de buscar a mis capitanes y hacerles saber que Amon ha regresado dijo para sí mismo, debo buscar información de este mundo y continúo caminando. Dimensión de bolsillo. Metatron llegó a donde estaba el castaño y lo ayudó a recuperarse un poco del golpe que recibió Cain y él los observaba para saber cuál sería su siguiente jugada. En eso ambos toman sus armas, se miran mutuamente y regresan la mirada a donde estaba Cain. Andan muchacho dijo el ángel que junto con Issei se lanzaron contra el pecado y comenzaron a luchar. Comenzó la pelea, pero se veía una clara ventaja de Cain por el aumento de poder que recibió por parte de su vicecapitán, además que Issei y Metatron no atacaban al mismo tiempo por lo cual era fácil predecir sus movimientos. Pero poco a poco se iban acostumbrando al ritmo de pelea del otro que comenzaron a cooperar con ataques combinados. Issei al pelear recordó que así combatía junto con Kiba cuando la Chaos Brigade aún seguía viva, al principio se puso triste, pero al ver la mirada de confianza que Metatron le dio por dicha actuación comprendió que no se le complicaría luchar al lado del ángel y encontró un nuevo compañero de pelea dual. Mientras que los demás se iban recuperando poco a poco del golpe que recibieron se sintieron patéticos al ver que su fuerza actual no era lo suficiente para derrotarlo sin más valilla que no con su balance break pudo derrotar al pecado. Mira, Azale, mocoso, a tu izquierda, dijo el dragón que peleó a su lado y este obedeció, para ver una figura que yacía en el suelo para sorprenderse que no era otro que Sagi. Issei derrotó a Sagi dijo el cadre y todos voltearon a ver el cuerpo del chico, esto hizo ver a Vali que su rival aún seguía superándolo, pero en lugar de sentir odio al castaño este se alegró. Yodou Issei, con que obtuviste más poder pensó el albino que de repente notó que sobre ellos estaban peleando Issei, Metatron contra Cain, al ver hacia arriba los demás observaron a donde Vali veía perfecto entrenaré más para que nuestra pelea sea legendaria volvió a pensar mientras alzaba su puño en dirección de su rival. Mientras Sircex observaba la lucha de su cuñado, Rías, ya no me preocuparé más por ti, ya que estoy seguro que mi hermano te cuidara y amara con todas sus fuerzas a ti y a las chicas que lo aman de verdad pensó el pelirrojo. Los demás se alegraron de la seña que hizo el albino y Masazacel porque vio que en Vali esa llama de rivalidad y compañerismo se avivó más. En eso un círculo de comunicación apareció en el oído de Sircex. Dime a Juca que sucede hablo el pelirrojo. Sircex tú y los demás deben de salir de ahí, ya que los demás pecados están fuera de la dimensión de bolsillo contestó su compañero. ¿Qué dijiste? Gritó el Mahó enojado. Además Hades nos dio un sello para capturar aunque sea a pecado que aún sigue dentro le comentó a Juca. Hades. ¿Cómo es posible que él esté allá? Preguntó con asombro el Lucifer. Buen te contaré pero será rápido, verás, comentó Belzebub y le explicó lo mismo que Hades le dijo, sorprendió al cuñado de Issei por todo lo acontecido. Muy bien iré con los demás y les diré del plan dijo Sircex quien reunió a los que estaba en el piso observando la lucha. En eso se reunió con los otros y explicó acerca del plan. Sala principal de la mansión Gremor y todos los presentes estaban en shock por lo escuchado por el Goblin quien una vez lo conocieron como Zeus, pero fueron sacados del mismo cuando Raven habló. Muy bien, si el imbécil de Metatron está fuera eso significa. Dijo Raven sin terminar la frase y los demás comprendieron la situación. Así es dijo Hasson pero que pasara con Cain dijo el pecado. Él nos alcanzará después así que vámonos de aquí dijo Demian que rompió la barrera que pusieron las tres mujeres más bellas del facción bíblica, sorprendiendo a los presente. Bien salgamos de una vez dijo Abdon tú también vienes Sans le grito al soldado de Cain. Pero si me estaba divirtiendo dijo Sans con una risa espeluznante. Solo obedece dijo Eliseo con enojo. Está bien, pero antes, dijo el ser calabérico y comenzó a reunir energía en su mano, después levantó su brazo y la lanzó como si fuese un proyectil. Al llegar a un punto alto este explotó como un fuego artificial y esparcirse en toda la habitación, la cual impactó en el escudo de Shiva hasta el punto de destruirlo. Con esta distracción los pecados y Sans aprovecharon para escapar del inframundo al mundo humano. Todos creían que el ataque había terminado pero dos obras del mismo ataque fueron directamente a Murayama, Katase cuidado. Gritó Rías con miedo al ver que dicho ataque impactaría a las susodichas que se encontraban en un rincón por el miedo de la batalla. Iseiri. Gritaron ambas, pero por instinto ambas movieron sus brazos como si quisieran defenderse. Pensando que ese sería su fin solo vieron el rostro de su amado en su mente y el bello momento que pasaron con él en su primera cita, con el de vivir y seguir al lado del chico que les juro amor eterno una luz las cubrió en todo su cuerpo, para después en sus manos mostrar sus armas y deshacerse del ataque. Boom. Fue lo único que se escuchó para dar una cortinilla de humo, todos estaban preocupados por las nuevas chicas del castaño pero se sorprendieron al ver que estaban ilesas y con armas en sus manos, en Murayama apareció una katana de color negra, mientras que Kataseson tenía en ambas manos dos pistolas, ambas lloraban por el shock del momento. Chicas están bien, pregunto Souna con preocupación. Sisi y Trisama contestaron mientras seguían llorando mientras hacían una reverencia. Díganme Souna les dijo mientras abrazaba a ambas. Ahí contestaron las dos. En otro lado de la sala estaban Hades y Ahuka viendo como iban las cosas dentro de la dimensión de bolsillo, observando así la pelea entre Ise y Metatron contra Cain. Deben salir ya, para tener capturado a ese malnacido dijo Hades con seriedad. Dimensión de bolsillo. Terminaba la platica entre Sircex y los demás. Muy bien entonces vamos con ellos dijo Mishael que extendió sus alas y dirigirse con sigil o al cielo en donde continuaba la batalla. Por otro lado la pelea se volvía más lenta por el cansancio entre los participantes. Este tipo es rudo dijo Ise y con cansancio. Ni que lo digas, por eso es el pecado más poderoso contestó el dragón. Que ya se cansaron dijo con soberbia Cain. Vamos señores esto apenas está por, no termino de hablar ya que lo cubría una barrera con el poder sacro de Mishael. Maldito no me di cuenta de que estabas vivo dijo enojado el pecado al ver a Mishael. Metatron san, ayúdeme con esto le dijo Mishael a su compañero angelical. Muy bien contestó Metatron que creo otro sello para capturar Cain. Todos salgamos de aquí. Grito Sircex mientras volaba junto con los demás hacia la salida. Pero que hacen deberíamos matarlo dijo Metatron confundido por la acción de los demás. Por favor Metatron confía en nosotros hablo a Zazel mientras volaba con dirección a la salida. Ya verán malditos ahorita los alcanzó dijo Cain que comenzó a golpear el sello de Mishael. Los demás volaron lo más rápido que pudieron saliendo de la dimensión de bolsillo faltando el castaño que se quedó un poco atrás. En eso se escucha como se rompe el sello de Metatron y salía volando a toda velocidad del pecado. El castaño volaba a toda velocidad mientras el pecado estiraba su mano para alcanzarlo. Sala principal de la mansión Gremor y en la sala los demás esperaban a los combatientes que fueron a la dimensión de bolsillo, los cuales iban saliendo en hilera. La mayoría de los combatientes estaban tirados en el piso al salir de la dimensión por el cansancio de sus peleas. Solo faltaba el castaño que se retrasó un poco. Vamos Isa y tú puedes. Grito Rías con desesperación frente al portal de la dimensión mientras extendía sus brazos. De repente salió el castaño a toda velocidad chocando con su amada que lo abrazó y detuvo la velocidad de este. Rías dijo el castaño al ver a su amada. Y se contestó la pelirroja que lo besó en el momento de tenerlo en sus brazos. Ajuka ahora gritó Hades para activar el sello. En eso en la entrada del portal se veía la mano del caín que fue cortada por rayos que hacían de puerta dejando al pecado dentro de la dimensión. Lo logramos, capturamos a uno dijo Shiva con alivio. Pero con el poder que actualmente posee no creo que lo detengamos para siempre dijo con pesadez Hades. Y los demás dijo Sircex al notar que no estaban los demás pecados. Por desgracia escaparon contestó con molestia a Juka. Maldita sea dijo Metatron con furia. Esto es solo el principio de todo verdad le dijo mentalmente Issei a Trinity. Por desgracia si compañero contestó el dragón. Maldición pensó el castaño. La pelea había terminado pero no como ellos esperaban. Para ellos esto fue una derrota al no detener a todos los pecados. Capítulo 9. Consecuencias, Vision y nace un clan. Muchas veces confiamos en las personas que nos dicen querernos. Muchas veces creemos en las palabras de nuestros seres amados. Pero cuando estos muestran su verdadera naturaleza estas te pueden apuñalar al darte la espalda pero cuando esa persona ve que perdió algo que realmente valía la pena, esta hace hasta lo imposible con tal de recuperarla. Y solamente esto sucederá si la persona afectada acepta, de otra manera no habrá marcha atrás de su decisión. Mansión Gremory. Podemos ver en la sala principal donde se había llevado a cabo la reunión con Yodowisei, que posteriormente se convirtió en el campo de batalla entre Hades y el vice capitán del pecado de la ira. Vemos a los líderes de la facción XD que observaban la dimensión de bolsillo donde quedó capturado el antiguo líder del consejo y ahora proclamado capitán de los siete pecados capitales. Mientras que los demás eran auxiliados por los presentes, más aún el castaño que seguía en los brazos de su amada y fue rodeado por las demás chicas. Yisei Kun ¿estás bien? Preguntó Souna con mucha preocupación. Si Sochan no te preocupes respondió el castaño haciendo sonrojar a su amada. Yisei Kun por favor no nos preocupes de esa manera decía Asia llorando tomando la mano de su amado mientras lo comenzaba a rodear un aura de color verde. No te preocupes le dijo tomándola de la barbilla dándole un beso para tranquilizarla, terminó de darle el beso y la miro a los ojos ya estas mejoras y a Chan. Ahí respondió la chica. Las demás solo suspiraron. ¿Y nosotras qué? Dijeron al mismo tiempo con un puchero en sus rostros. Pues vengan aquí dijo sin pensarlo, esto desató que todas se lanzaran contra él y comenzaron a besarle con todo su amor, esto era visto por las antiguas chicas de su primer harem, al ver como ellas disfrutaban del amor del chico sin la necesidad de tocar sus cuerpos comenzaba a dolerles el corazón. Te queremos yise barra san barra cum darling dijeron las chicas mientras seguían abrazándolo. Y yo más a ustedes respondió contento el castaño. Mientras esa escena de cariño pasa vemos a un pelirrojo junto con el dios del infierno parados frente a la entrada de la dimensión donde pelearon mientras se ve a Caín tratando de destruirla. Dígame una cosa Hades dono dijo el mahou Lucifer que veía con firmeza donde estaba la dimensión. ¿Qué sucede Sircex mocoso dijo serio el dios del infierno? ¿Cuánto tiempo cree que dure esta prisión? Preguntó el mahou con seriedad. Esto hizo que todos los presentes en la sala incluidos los que pertenecen a la facción suprema que se reguardaron durante la batalla prestaran atención a lo que el dios diría. Por lo que noto ya que su poder aumentó al absorber esa gran cantidad de energía y ya que esta es solo una réplica de la prisión donde encerramos a mi padre, solo durará un año como mínimo antes de que esta colapse respondió con seriedad el dios. Esto dejó perplejos a los presentes y más a la facción suprema ya que estaba preocupado por la seguridad de su gente. Dime compañero esto es solo el inicio ¿verdad? Dijo Iseya su compañero que vivía en su interior mientras se levantaba del piso y era ayudado por Souna. Así es compañero respondió el dragón con seriedad. Bueno y que haremos con los demás pecados dijo Mishael con preocupación. Al parecer buscarán el como liberar al rey demonio dijo Metatron seriedad. En eso ve a donde estaba el castaño dime Trimiti cuando fuiste capturado estabas en la cueva del sello? Preguntó el ángel. Pues lo último que recuerdo es salí en búsqueda de comida cerca de la región cuando Risevim junto con la ayuda de un demonio que no vi bien me capturaron y me pusieron bajo el hechizo de control mental contestó el dragón con seriedad. Esta información dejó preocupados a todos los presentes. Una pregunta Trimiti Chan dijo la Mao con su típica voz pero de seria. Tri Tri Trimiti Chan como que Trimiti Chan ¿quién te crees para hablarme de esa forma? Dijo molesto por como le dijeron. Vamos Trimiti Chan tú eres el compañero de Ise Chan por lo cual yo confío en ti dijo Feliz la Serafaya contenta. Ya tranquilo compañero respondió el castaño. HMM está bien que quieres mocosa que también quieres ser amada por mi compañero respondió el dragón dejando a la chica con un claro sonrojo mientras que las demás solo se quedaron con cara de hay no otra. Jejeje. Bueno lo que te quería preguntar es si recuerdas algún aspecto de ese demonio dijo la chica con su sonrojo en la cara pues ahora recuerdo el cabrón me atacó por la espalda utilizando energía demoníaca como si fuera magma volcánico e hizo que mis movimientos fueran lentos al punto que ese maldito de Risevim me noqueara respondió el dragón esto alarmó a uno del consejo de ancianos que seguía escuchando. Espera dijiste magma volcánico dijo uno de los ancianos. Aún siguen ustedes aquí pensé que habían corrido como los cobardes que son respondió con burla raiser al ver a los demás de la facción suprema que se iban reuniendo donde estaba el anciano. Callate mocoso y respeta a sus superiores respondió otro de los ancianos enojados. Oigan recuerden donde están es más debería de regresarlos a su tierra infelices respondió Sirceps enojado por como trataron a uno de sus subordinados. Disculpa falso líder pero quiero saber si es cierto lo que dijo la bestia que vive en el interior de Yudou respondió el anciano. Ya les dije que no soy una bestia, carajo soy un dragón respondió enojado Trinity. ¿Y a todo esto por qué quieres saber si era magma volcánico? Preguntó Azazel mientras se acomodaba su hombro después de la batalla. Lo pregunto porque ese maldito señalando al pecado dentro de la dimensión era capaz de hacer que poderse viera como magma. Al decir eso todos llegaron a una conclusión. Entonces el maldito ya estaba afiliado a la Caos Brigade comentó a Juka enojado. Todos los presentes estaban sorprendidos que desde antes de la pelea contra Trinity jamás pensaron que uno de sus compañeros ya los había traicionado. Mundo humano. Ciudad de Kuo. Vemos seis siluetas que estaban frente a la ciudad donde es vigilada por el clan Citri y observaban los movimientos de las personas que habitaban ahí y que esperamos, deberíamos eliminar a esta ciudad dijo frenético Sans que comenzó a reunir energía en su mano, pero esta la perdió cuando recibió un golpe. Acaso eres estúpido dijo con enojo Raven primero debemos encontrar la ubicación del sello de nuestro líder o algún indicio de su paradero. Es cierto si vamos destruyendo todo a nuestro gusto jamás encontraremos al rey, además de que él quería empezar con la destrucción de todo, si haces eso te eliminara de un solo golpe respondió Demian. PFF como quieran respondió Sans con aburrimiento y bien que haremos. Dijo Hasson al ver a sus compañeros. Lo primero es volver a nuestras antiguas formas, una vez que estemos listos visitaremos la ciudad, puede que encontremos algo respondió Raven de forma simple. Una luz comenzó a cubrir los pecados y el vice capitán para después mostrarlos en sus formas humanas. Terminado el hechizo fueron al centro de la ciudad, comenzaron a caminar hacia donde estaba la biblioteca de la ciudad, pero algo les llamó la atención. En una pancarta de anuncios se mostraba un póster donde se observaban diferentes artefactos y libros, además de la foto de una persona. Los pecados ver este cartel les llegó la misma idea, secuestrar al profesor y que éste los ayudara a encontrar las ruinas de su líder. Debemos de ir de inmediato dijo Sans entusiasmado, pero fue detenido por un golpe. Tonto hoy es 18, lo más seguro es que ya se haya ido de la ciudad contestó Abdon. Pero no es mala idea comentó Raven, vamos al museo y pidamos información de a dónde ir a la exposición. Todos asintieron a esa idea. Después de unos minutos llegaron al museo de historia de la ciudad de Kuo, fueron directamente a buscar al personal del museo y le preguntaron por la exposición que fue exhibida hace dos días. Pues lo único que sé es que la gira terminaba con la visita a este museo, lo más seguro es que haya regresado a Tokio, a excepción del profesor comentó el curador y director del museo. O ya veo dijo Raven en su forma angelical, es que es un viejo amigo de la universidad donde estudiamos pero por tener a mi hijo señalando a Sans, tuve que dejar los estudios y quería reencontrarme con él dijo con tristeza, lo siento pero él se fue el día de que terminó la exposición, lo más seguro es que regreso a Tomoeda, comentó con simpleza el director del museo. Ya veo, es cierto él me dijo que era de esa ciudad pero se me olvidó dijo fingiendo al, olvidarse, de su amigo. Bueno querida dijo Abdón mientras abrazaba al ángel hijo, amigos debemos regresar a casa. Comenzaron a retirarse pero fueron detenidos por el director del museo. Esperen como director del museo, no les gustaría visitar nuestra exposición, amigos de Kinomoto sean les hago esta invitación dijo con educación. No muchas gracias debe, hablo Raven pero fue interrumpida por el mismo director. Insisto, tenemos grandes exposiciones y de seguro usted como colega del profesor Kinomoto le encantará dijo con una sonrisa PFF de acuerdo con texto de mala manera el pecado. Esto hizo que todos la vieran con ojos de la cagaste pero sin más que decir procedieron en ver el interior del museo de manera rápida. En uno de los salones que según la sala era la exposición de la mitología griega había una reliquia pero solo Sans la miró con aburrimiento. PFF que aburrimiento dijo Sans y corrió donde sus líderes para alcanzarlos. Ya era de noche y después de la visita forzada salieron de la ciudad, en la mano tenían uno de los pósters de la exposición. Bueno, ya tenemos a nuestro objetivo decía Hasson señalando la foto que venía en el anuncio debemos capturarlo, él al ser un académico y después de haber recorrido todo el mundo lo más seguro es que se haya topado con la cueva. Okvamo nos dijo Demian para todos preparar sus alas y salir volando del lugar en dirección a la ciudad de Tomoeda. Mansión Gremori. Después de acertar revelación todos los presentes comenzaban a planificar el siguiente movimiento pero vemos a un castaño que miraba la hostilidad que le dedicaba los tres maous a los líderes que se encontraban en el otro extremo de la sala. Onisama le dijo irse y al pelirrojo y este se emocionó tanto por como lo llamaron pero debía de comportarse o sería reprendido por su esposa, otra vez. Si eso ni que pasa le dijo el pelirrojo al muchacho con una sonrisa. Me podrías explicar que es eso de la facción suprema y la facciones de XD le dijo el chico ya que aún no tenía claro que fue lo que pasó en su ausencia. Es cierto todavía no te hemos dicho lo que ha pasado en tu ausencia verdad comentó el maou con un poco más de seriedad. Exacto solo tengo entendido que la presidente es ahora un demonio de clase baja y está con sotan, también quiero saber porque ya no siento las piezas de peón en mi interior punto además de la traición de cierta personas que en estos momentos no vale la pena pronunciar su nombre dijo con seriedad el chico, lo último lo dijo con odio en sus palabras que sus antiguas chicas que estaba presentes les dolió el corazón. Y si, no debería ser así con mi, dijo Barakiel con seriedad y viendo con odio al chico pero este fue interrumpido por su antiguo compañero. Cállate Barakiel, en esta sala ustedes no tiene derecho de hablar con él y más al saber que tu decisión de quitar a Isekún como pilar de las facciones para que este con tu hija no funcionó, solo es una cualquiera comento serio Ceoticus ahora Sircex comienza con tu plática, él debe saber la actualidad del inframundo. Yo también quisiera saber cómo estás las cosas, me imagino que esto mismo está pasando en el cielo verdad dijo Metatron que recibió la respuesta de Michael al mover su cabeza en forma de afirmación. Verás Isekún esto es lo que ha pasado, MMM por donde inicio, ya se la semana después de, comenzó a platicar el mahou con su cuñado. Empezó a decirle cómo fue la junta que tuvieron después de haber terminado la batalla contra la brigada del caos, desde su destitución como pilar de las facción hasta su exilio del mundo sobrenatural, después le dijeron de la siguiente junta con los miembros del grupo de XD para darle los premios que estos merecían por su participación en la pelea pero Rías y Souna estaban en contra de la decisión de exiliar a Issei, además de imponerle un nuevo prometido a la pelirroja, en cuanto a lo que fue con Bally, Sairaorg, Seekvaira y Raiser decidieron retirarse del lugar perdiendo el derecho de formar parte del grupo de XD lo cual ni les inmuto. También el cómo le quitaron la nobleza, su título y séquito a Rías al negarse casarse y seguir con el castaño degradándola a demonio de clase baja y la creación del séquito y méjima retirándole las piezas al castaño una vez que esta junta terminase. Después le comentó acerca las fiestas de celebración que se celebraban por todos los reinos diciendo que ellos junto con a Sagi y el nuevo séquito y méjima habían derrotado a la bestia, sobresaliendo Sagi como el héroe principal los demás habían perdido ese derecho. Además les dijo que los seres sobrenaturales al enterarse de que Issei ya no era el pilar de las facciones se dividieron en dos bandos, uno que apoyaba la decisión de quitarlo y otros que no creando las dos facciones que el día de hoy existen. Ya veo y me podrías decir cómo está repartido el mundo sobrenatural en estos momentos. Lucifer dijo Metatron al procesar todo lo que dijo el Mao. Claro por parte del inframundo la mitad de las casas y nosotros los tres Mao somos de la facción XDXD dijo Serío el pelirrojo. En Grigor y yo y Peneume junto con la mitad de los ángeles caídos estamos con Issei dijo Azacel con simpleza. Por parte del cielo todos los ángeles reencarnado, unos pocos de los ángeles orinigales, Gabriel y yo somos de la facción XDXD respondió con una sonrisa. Eso significa que Dulio San comentó el chico alegre al saber que uno de los que consideraba rival a superar seguía de su lado. Así es respondió Feliz la ángel más bella del cielo en estos momentos Dulio protege nuestro lado del cielo por si los otros ángeles quisieran atacar nuestro lado de la facción de los dragones todos estamos con Issei, incluso Kronkruach que después de la guerra y como único sobreviviente de los dragones malignos está con nosotros dijo Opis con su cara estoica. En mi caso decía Odin con pesades y tristeza solo tu servidor, mi esposa, Thor, Ela y Freya seguimos de tu lado muchacho nosotros los dioses japoneses somos aliados tuyos y Oudo Usama no se preocupe por este lado dijo la diosa Amaterasu. Yo como ex líder de las yokai junto con mi hija y algunos seguidores decidimos ir con Amaterasu-sama pero no han dado un pedazo de sus tierras para poder establecer nuestra propia facción decía Yasaka con tristeza al perder su título espero que me ayude a explandir a la nueva facción y ese esto lo dijo de forma coqueta que rápido alarmo a las chicas fueron a ponerse en frente de él como muralla humana HMM agua fiestas decía la kitsune celosa. Yo como uno de los tres dioses de la vida te apoyo los otros están neutros ya que no les interesa en los más mínimo la vida humana dijo Shiva con una sonrisa. ¿Y qué pasó con los dioses egipcio y los olímpicos? Cuestiono el chico ya que ellos no estaban presentes. Veras y Sekún no hemos sabido nada de Horus desde la junta donde planeamos la pelea contra Trinity solo sabemos que te dieron la espalda gracias a lo dicho por Ra decía a Juca con seriedad y en cuanto a los olímpicos Atena Apolo y Poseidón después de que se enteraron de la facción griega te traicionó hablaron con Zeus pero estos fueron atacados por los demás dioses menores ahora se encuentran en la mansión Citri descansando ya veo entonces decía el castaño que fue interrumpido por uno de los demonios del consejo. Lucifer Sama la situación es crítica debemos reagruparnos todo el inframundo para poder detener esta no terminó de hablar el viejo ya que fue interrumpido por el Mao. Ni se les ocurra decir que volvamos a ser una alianza les dije ese día que atacaron el palacio de los Mao que la traición es algo que no se olvida dijo serio el pelirrojo en eso los demás partidarios de la facción suprema se juntaron pero una chica con cola de caballo empezó a hablar. Por favor dice Kun yo estaba siendo manipulada por mi novio dame otra oportunidad tú dijiste que siempre estarías conmigo dijo llorando Akeno al ver el error que cometió el castaño solo se quedaba callado viendo con seriedad al séquito de Akeno. Issei tú juraste darme hijos fuertes por favor deja que vuelva con ustedes al igual que Akeno. Las demás chicas comenzaron a llorar por los errores del pasado. Senpai extraño su regazo por favor deje que vuelva a hacer los hermosos tratamientos de Senjutsu que teníamos antes hablaba con las lágrimas en su rostro. Cada palabra que decían las chicas empezaban a hacer enojar a las nuevas chicas del harem del chico poco a poco las chicas comenzaron a emanar su energía. Issei Kun tuviste mi cuerpo durante el viaje de Kioto me prometiste que encontrarías un esposo para mí por eso he decidido ser tu esposa decía la valquiría con todo dolor en su corazón al traicionar al único hombre que la apoyó. En eso las chicas que pertenecían al séquito de Souna también hablaron. Por favor Souna Sama permítanos estar con ustedes, queremos volver a ser la familia Sikri que alguna vez fuimos, permítanos amar a Issei Kun con usted y compartirlo hablo Momo con mucha tristeza al hablar con su antigua ama. En eso Rías y Souna se enojaron bastante por los comentarios que habían dicho sus antiguas compañeras que caminaron hacia el frente donde estaba ellas. ¿Cómo te atreves a decir todo eso Akeno? Recuerda que, decía enojada la pelirroja, pero esta se calló al sentir una mano en su hombro, ella volteó a ver quien la detenía y se sorprendía por la persona que la detuvo y se no te preocupes deja que hable yo decía con calma al ver a su novia, este le dio un beso en la frente y la movió a un lado. Esto lo diré una vez y quiero que me escuchen hablo serio el castaño yo ya no las amo, no después del espectáculo que dieron en mi casa dijo con tono serio haciendo llorar a las chicas al recordar ese evento además nosotros jamás estaremos juntos por dos razones, la primera es porque en mi corazón y en mi vida ya tengo a las personas que realmente me aman o me demuestran su amor, aunque este aún no se ha confesado decía con el mismo tono de voz, pero ese primer comentario hizo que las chicas de Suarem se sonrojaran y otras más les brillaron sus ojos, más a ciertas líderes que miraron al chico con ojos de corazón. Y el segundo punto más importante es que ustedes ya están marcadas por el dragón de Vitra, eso significa que solo serán las esposas del dragón hasta la eternidad. Ellas se sorprendieron que Issei supiera que fueron marcados por Sagi, pero en eso a Shenobi ya se le ocurrió una idea con tal de tener al castaño de su lado, pero tú ya no tienes a Draig y Sagi murió, puedes ser el portador de Vitra y todo regresará a la normalidad decía Seria mientras las otras chicas veían una luz de esperanza, pero de repente un guante apareció en la mano de Issei. No lo creo se oyó una voz que venía del guante yo soy Trinit y el dragón guardan del apocalipsis o como ustedes me conocieron el Triexa y él es mi portador. Exigimos que ese mocoso regrese a las filas de la alianza en este instante decía enojado uno del consejo al ver el poder que tenía sus contrapartes. No que era un inútil entonces no valgo la pena verdad decía con burla el castaño esto hizo enojar a los del consejo. Sircetx te ordenamos como el honorable consejo demoníaco de la alianza que se unan a nosotros y ser la facción más poderosa dijo otro de los ancianos. Ustedes no son nadie para ordenar en los territorios de nuestra facción así que les pediré que se larguen de este lugar y llévense a sus guerreros de aquí dijo Serio por lo que las chicas todas las chicas comenzaron a llorar en eso Akeno fue corriendo donde Issei y le agarró de la mano. Por favor Issei Kun yo te amo no me dejes sin tú ya no podré seguir viviendo ella suplicaba por el perdón de este pero sólo consiguió que se el chico le quitara la mano de encima y la aventara a donde estaba su séquito. No me toques sucia híbrida dijo con repudio y con un mirada fría. Ella quedó en shock por como le dijo y lloró amargamente en los brazos de Xenobia. Ahora por los acuerdos de la coexistencia entre ambas facciones al no ser invitados a nuestro territorio esto lo podría considerar como una invasión de tierras por lo que serán ejecutados si no se largan de aquí en los próximos minutos decía Serafal enojada viendo a todos los de la facción suprema. Ya verás cometes un error al no unir a las facciones nosotros tenemos a los asgardianos los egipcios y los olimípicos somos más fuertes dijo un anciano que no sabía de lo ocurrido en el olimpo. Que no sabes la facción olímpica desapareció me imagino que no escuchaste esta noticia al desmayarte por ver a tus líderes traicionar los dijo con burla Shiva. Ahora retírense antes de que mi compañero se enoje dijo Issei serio estando al frente y ustedes ya no me busquen dijo mirando a las chicas que entraron en un estado de locura. Issei ya verás que al final estarás con nosotras quieras o no tu destino es estar con nosotras y eliminaré a cualquiera que se interponga grito a que no que entro en ese estado mientras las demás veían con ojos enfermizos al castaño. No si nosotros de te detenemos decía Sauna mientras sostenía la mano de su novio. Es una amenza grito Xenobia. Es una promesa contesto rías que otra mano de Issei. Bien nos retiramos pero tu mocoso al no unirte con nosotros serás perseguido por nuestros hombres y te consideraremos como el enemigo N1 de la facción suprema decía con odio el segundo al mando del consejo demoníaco. Ciudad de Tomoeda. Era de noche y en una casa vemos a una chica llorando con todo su dolor mientras era consolada por sus amigos. ¿Por qué Tomoyo-chan? Porque él me tuvo que engañar. Yo Sniff Sniff realmente lo amaba decía dos una castaña hojiverde mientras lloraba en las piernas de su amiga. Él me dijo que solo era una conocida y resultó ser su prometida de Hong Kong. Solo fui un juego para él. Seguía llorando la chica. Ya no llores Sakura mejor duerme decía su amiga que la consolaba. Esta hizo caso y comenzó a dormir aún con lágrimas en los ojos. Maldito mocoso juro que cuando lo vea le daré su merecido decía un peluche pequeño de color amarillo. Calmate Kerberos no vale la pena pensar en él. Lo mejor es apoyar a nuestra ama dijo un ángel con alas azules y comenzó a retirarse del lugar. Iré donde Touya para calmarlo antes de que haga una tontería comentó y salió del lugar. La chica comenzó a dormirse y empezó a soñar algo extraño. Ella veía la torre de Tokio a lo lejos y en un edificio alto vio a un castaño que tenía un guante extraño. ¿Quién eres? Preguntó la chica al verlo a la cara directamente pero se notó que su respuesta no fue escuchada. En eso ve que en la torre de Tokio había siete siluetas en posición de batalla y detrás de ellos estaba la luna que de pronto comenzó a perder su brillo al ser cubierta por una especie de sombra que tenía la forma de un monstruo. ¿Qué es esa cosa? Dijo asustada. En eso vuelve a ver al chico acompañado de una pelirroja. Estos se miran y sacan sus alas volando directamente hacia la torre de Tokio. Esperen no vayan. Gritó la chica para después despertar del sueño. ¿Qué fue eso? Se dijo a sí misma. Notó que todo ya estaba oscuro y a su compañero dormido debió ser un mal sueño. Habló al aire y volvió a dormir tratando de olvidar a su antiguo amor. Mansión Gremory. La facción suprema se había retirado del lugar dejando a los demás presentes con mucho odio hacia ellos. Bueno es hora de que nos retiremos nosotros también decía el Mahou Lucifer algo cansado de la batalla. Sí pero antes, Sircex debemos de hacer eso que teníamos pendiente con Issei. Dijo a Juka con un seriedad pero con una sonrisa. Es cierto dijo alegre el Mahou. En eso voltea a ver a dónde está el castaño Issei. Por favor en aquí este comenzó a caminar con duda en la dirección donde estaban los dos Mahou. ¿Qué pasa Oni Sama? decía con duda el chico. Verás lo que te diremos está fuera de la etiqueta, pero a partir de hoy youdou Issei te ascendemos como demonio de clase suprema dijo contento pero cansado su cuñado. Esto sorprendió al chico mientras las demás no creyeron lo que escucharon. Lo normal es hacer una ceremonia, llevarte a las piedras de los 72 pilares y que plasmes tu la energía demoníaca pero con todo lo acontecido y además de que ya teníamos tu rastro mágico hemos colocado tu energía en un pilar donde ya está extinto una casa y tus évil pieces ya está listas. Hablo a Juka serio pero seguía con la misma sonrisa para después sacar las évil pieces del castaño. Solamente que tus piezas son únicas ya que al tener la energía de Trinity estas evolucionaron y se convirtieron en lo que yo llamo Dracopieces comentó el Mahou viendo al chico cuando le entregaba sus piezas. ¿Y cuál es la diferencia entre estas y las normales? Preguntó el castaño mientras sacaba una de sus piezas para ser más exactos dos peones. De pronto ambos peones comenzaron a flotar en dirección de una Mahou con coletas y éstas se introdujeron expulsando la pieza. En su mano se formó una P y tenía el sello con la palabra demoníaca que decía Draco dejando a la chica en shock por lo que había sucedido. Pues ahí está tu respuesta. Estas son más poderosas y puedes reencarnar a cualquier raza sin hacer que ésta cambie de bando dijo Ahuka con un tono más serio por favor Serafal podrías extender tus alas claro pero no creo que ésta estaba hablando cuando de repente se quedó callada al ver sus alas y es que éstas eran combinadas entre alas de dragón y de demonio. Issei no creía lo que veía es que la Mahou más poderosa ahora era parte de su séquito en eso sintió como las demás piezas salían de la caja y flotaban a su alrededor dejando una pieza en la caja sin brillo. Ahuka-sama me podría decir qué es lo que pasa con mis piezas pregunto incrédulo el chico al ver sus demás piezas fuera de su caja. Este es un evento natural de las piezas al parecer ya han seleccionado a su portadores que son dignas de tu séquito decía asombrado el Mahou al ver como las piezas comenzaron a ir a diferentes personas excepto la reina que de quedó frente al chico los peones restantes iban en parejas mientras que los demás eran solitarias. Los peones fueron directamente hacia hacia Rabel, Kuroka y Lefai. Se introdujeron en ellas para después mostrar el mismo símbolo que tenía Serafal y sacar sus alas de dragón y demonio a excepción de Lefai que ella al extender sus alas todas fueron de dragón. Con Kuroka sucedió algo extraño y es que después de entrar sus piezas está expulso una pieza de alfil toda agrietada. La pieza de alfil fue donde hacía y se introdujo en ella para después expulsar la pieza de Souna y ésta salió intacta a diferencia que la de Kuroka, ésta voló a las manos de su antigua dueña y obtuvo un brillo indicando que podría ser usada otra vez, al igual que las demonios aparecieron alas de dragón y demonio y el sello de una B en su espalda. Los caballos fueron directamente donde estaban Katase y Murayama, a ellas le salió unas letras KN en los brazos que significaban que eran los caballeros de Issei, al igual que Lefai se extendieron sus alas y todas eran de dragón. Las torres fueron donde estaban las dos ángeles más bellas de cada bando se introdujeron dentro de ellas, en eso apareció un R con el mismo símbolo draco y al salir sus alas éstas eran de ángel y ángel caído respectivamente combinadas con las de dragón. Por último la pieza reina se quedó aún quieta y esto les extraño a todos, pero comenzó a introducirse dentro del castaño para después salir con un aura roja y fue directamente de Rías. Compañero debo decirte que tu pieza me ha quitado la energía de Draig, al parecer se la dará a tu chica dijo serio el dragón al sorprenderse de lo que pasó. Terminó de entrar la pieza, expulsando las piezas mutadas de Souna. Se extendieron sus alas y en eso se ve que tenían la forma de las del Sekiryutei, dando a entender que el dragón había regresado. En eso apareció el guantelete de Draig en la mano de Rías y se oyó una voz. Hola, soy tu compañero trabajemos juntos tomate one chan dijo la voz saliente pero al escucharse y más como hablo era claro que era la de un niño pequeño. Este acontecimiento sorprendió a todos los presentes y es que fueron testigos de que un nuevo clan nacía y sobre todo era el regreso de un gran aliado. El clan Draco había nacido, el Sekiryutei había regresado. Continuara.